Hola amigos, soy Yaro39 y esto es Todo GNU Linux Hispano. A veces se me escapa todavía todo Ubuntu, pero bueno, son primos hermanos, se llevan poco. Solo que he querido generalizar más para que llegue a más gente y se pueda tocar más temas en general. Pues hoy os traigo una noticia y es que si, aparte que estoy investigando sobre el tema de los podcasts y se puede sacar mucho jugo de ahí, es muy interesante, prácticamente se puede hacer un programa de radio, es el formato que se utiliza para el podcasting y como complemento a los vídeos viene ideal, porque por ejemplo no hay que desperdiciar vídeos en hacer noticias y se puede hacer un noticiero perfectamente en un podcast. Bueno, en relación a esto os tengo que anunciar que según he leído, Steam se ha actualizado. Yo no lo he comprobado, lo voy a comprobar con vosotros en directo. Como sabréis muchos de vosotros, yo tengo un sistema de 64 bits y hasta ahora Steam solo funcionaba para 32 bits. Así que se supone que al abrirlo me va a dar la opción, aparte de otras novedades, de actualizar el sistema a 64 bits. Así que vamos a comprobarlo en vivo y en directo. Los juegos estarán mucho mejor, correrán mejor en la máquina y ya os comentaré qué tal la experiencia. De momento vamos a ver que la actualización se realiza y en vez de lanzar la aplicación directamente la estoy haciendo por orden alfabético, que es como más se tarda, porque encima es la S y me va a costar un montón llegar hasta que ya he llegado. Bueno, pues vamos a abrir Steam y vamos a ver qué pasa. De momento se está conectando y se supone que se tiene que actualizar. Pues yo de momento no veo nada nuevo. Noticias sobre juegos. Tengo aquí una actualización, pero es de un juego que voy a instalar. Pero esto no tiene nada que ver con los 64 bits. Habrá que buscarlo. Porque según tengo entendido, ya presta soporte para los 64 bits, independientemente de que haya juegos o no para para esos procesadores, claro. Para estos procesadores. Vamos a ver Biblioteca Comunidad New De momento no encuentro nada Aquí dice comprobar si existen actualizaciones del cliente de Steam Voy a darle a ver qué me sale Steam Actualizador automático Y efectivamente hay una actualización de 154 megas Supongo que será esto Pero debería salir por defecto No tener que buscarla Aquí me está descargando el juego Ver Ver Pues si es así La actualización es muy discredita La verdad Y el hecho en sí es importante Porque que soporte los juegos en 64 bits Es importante A ver parámetros Participación en beta No participas Uno disponible en este momento Pues le voy a dar la actualización del beta Aunque dice que necesita reinicio Pues lo reiniciamos Bueno La noticia oficial es que Steam A partir de ahora Soporta 64 bits Y eso se tiene que notar en los juegos Así que los que tengáis ordenadores O gusten los juegos Y tengáis 64 bits Pues que sepáis Que sepáis que tenéis que actualizarlo Porque de por sí Steam no se autoactualiza Hay que darle a la opción Manualmente Que supongo que será esto Que le he dado yo Ahora lo comprobaremos Se está actualizando Y a ver si me pone algo De los 64 bits Pero consta como una beta Está desempaquerando Se está conectando a mi cuenta Y bueno Aparentemente sigue igual Voy a ver si hay algún juego Para 64 bits Por casualidad Me voy a ir a Linux Voy a ver en noticias Primero Si aquí dice algo De actualización de Steam cliente Vamos a ver en Linux El Linux Es que los juegos No hacen ninguna referencia A si son o no En 64 bits Así que nos vamos a quedar Con la duda Pero vamos La noticia oficial Es que A partir de hoy mismo Ya soporta Los juegos De 64 bits De acuerdo Ya probaré alguno Y os lo confirmaré Pues hasta aquí este vídeo Porque de momento No hay nada nuevo Un saludo Y hasta el próximo vídeo amigos Y os espero En los screencasts ¡Hasta aquí! Gracias.